... Agustín Torres, comisario y inspector aquí en esta reunión de La Cautiva. Ante todo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Guillermo, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bueno, me gustaría que hiciera un redondeo con respecto a esta reunión que en realidad la pidieron los vecinos un poco, ¿no? Sí, la convocatoria fue realizada a la Jefatura Departamental por parte del señor Intendente para hablar con los vecinos respecto a materia de seguridad en la localidad por inquietudes que tenía algunos vecinos. Así que, bueno, obviamente no hemos llegado aquí. Quien le habla, que soy jefe de zona de toda esta parte sur de la departamental. Me acompañó el comisario inspector Falco, comisario Miatero, que es jefe de la comisaría Vicuña Maquena, de quien depende La Cautiva, y el segundo jefe de esa dependencia, que es el comisario Silvaira. En definitiva, fue escuchar a los vecinos cuál es el planteamiento respecto a lo que es seguridad. Fue importante escucharlos porque siempre es bueno ver alguna situación para corregir, algún error nuestro para que podamos corregir y mejorar. Así que creo que fue positivo en esa situación. Y, bueno, generar algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, en el día a día y poder coordinar algunas acciones previo a una charla también con el Intendente sobre el mismo tema. Volviendo siempre a los medios, y uno dice siempre que la seguridad hay que hacerla entre todos, pero también está la seguridad de las redes sociales, ¿no?, que la gente se engancha en estafas que lo plantearon, ¿no?, los vecinos aquí en cautiva, pero se puede dar en cautiva como el pueblito más chiquito del continente, ¿no? Sí, es muy correcto como usted lo plantea. Yo creo que una de las premisas como positivas que se generó es esa, la participación ciudadana que tiene que haber en colaboración con la institución policial, donde obviamente suman más ojos en poder visualizar alguna situación en la localidad que se pueda contrarrestar con antelación y poder evitar así algún delito, alguna acción en contra de los buenos ciudadanos. Y respecto al segundo tema que usted me dice de las estafas y toda esta cuestión de la web, que hay que tener cuidado, bueno, eso es muy correcto, siempre hay que tener precauciones, aquellos que reciben llamadas dudosas o que intentan sacar algún tipo de información personal como claves, tarjetas, ya sea de crédito, débito, bueno, hay que ser muy cuidadosos porque se están dando muchas situaciones de estafas virtuales. Algunos vecinos decían que tenían el miedo de hacer la denuncia, por lo menos lo que han planteado. Sí, es normal, es correcto eso, es lo que han planteado, pero me parece que si la gente se puede unir y pueden visualizar como objetivo el bien común de la comunidad y aquella buena gente tratan de erradicar a aquellos que no están haciendo bien las cosas, yo creo que es la forma correcta, creo o no, estoy seguro que es la forma correcta el hacer la denuncia o al menos llamar al 101, ni siquiera hace falta que se identifiquen, aunque sea anónimo y advertir de alguna situación para que podamos contrarrestar alguna acción delictiva posterior, entonces lo que tenemos que focalizar es la prevención en la localidad. Bueno, también se habló, y esto es lo último, de la unión ciudadana, que es lógico, es una cuestión lógica, no hace falta plantearla, digo, es bueno que los vecinos se unan, digo, para, digamos, mantener la seguridad entre todos. Correcto, una cuestión hasta de sentido común, que la gente se una en querer que la población sea tranquila, de que estén sin problemas, de que si viene gente foránea se la controle, vea en qué situación están, así que bueno, eso se focalizó mucho en ese tema, incluso armar grupos o un grupo de participación ciudadana que colabore con la institución policial. Muchas gracias. No, por favor, un gusto, Guillermo. Bueno, Guillermo, un gusto. Que andes bien.